Mi vida se hizo frágil al saberse mortal. Aquel ritmo frenético de los instantes y de su efervescencia comenzó a ser corrosivo y me partió en dos. Quedaba yo a un lado y también quedaba yo al otro. Una mitad de mí miraba absorta, la otra trataba de aprender a caminar con una sola pierna y se apoyaba en los muebles y estaba triste porque el corazón se había quedado en la mitad inmóvil. Mi vida se hizo frágil y mi corazón dejó de latir, pero cuando quisieron juntar todo mi cuerpo y enterrar mis dos mitades en una misma fosa, esa parte de mí sin corazón ya estaba lejos. Había puesto un reloj en el espacio fingido de la vida y no estaba dispuesta a morirse sin más cosida al desaliento de la mitad suicida de mi cuerpo.